Encontramos con Javier Angulo, uno de los invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Santander, quien nos va a invitar a la programación y nos va a recomendar alguna de las películas o una película para ver. De entrada, las dos películas que están programadas hoy es La Mala Junta y Las Niñas Arañas. Una película chilena, una película argentina, llenas de emoción, con historias distintas. No hace falta ir a ver películas de la Marvel con Spider-Man y grandes superhéroes. Aquí hay personajes que valen la pena y que les van a emocionar y les van a divertir. Les recomiendo esta y Carpinteros, una película que está programada, si no recuerdo mal, para el sábado. Vayan a ver cine de autor. No hace falta ver grandes acciones de grandes películas de las mayor americanas. Aquí se hace buen cine en Latinoamérica, el mejor ahora mismo en el mundo. Docentes Magazine Arte y Cultura, Festival Internacional de Cine de Santander. Los esperamos.